Mi gente, seguimos a fuego con los vídeos y acaba de salir el top de jugadores de la liga francesa aunque realmente el hype es ver cuáles son los de menos media, porque los de más media ya lo sabemos Neymar, Mbappé, Messi, todo eso, pero hay algunos que he visto así por encima del top os van a encantar, el maestro Kimpembe, Fofanag, Endussi, dos de los grandes chetaos el año pasado vamos a ver cómo son sus cartas en FIFA 23, vamos a por ello Por cierto, os quiero recordar de nuevo el sorteo que tenemos ahora mismo activo en el canal dos Playstation 5, ahí las tengo, ready para enviaroslas, ni que no haya stock, problemas, no sé qué ahí las tengo preparadas para enviaroslas, 10 juegos FIFA 23 Ultimate Edition para la consola que sea, no os preocupéis que yo me encargo de que todo bien y si ya tenéis el FIFA, además de eso, 120.000 FIFA Points para la consola que sea no os preocupéis que yo me encargo de que os llegue todo perfecto para participar, lo único que tienes que hacer es obviamente estar suscrito al canal dejar un like a este vídeo y dejar un comentario los suscriptores más activos serán los ganadores y nada, me dejo ya de rollos, vamos con los mejores jugadores de la liga francesa aunque no nos importan tanto los mejores, nos importan los peores de este top vamos a por ello si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo, con sistema automático directamente las meten a vuestra cuenta y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo vale mi gente, ya estamos por aquí y vamos a empezar fuerte ya tenemos aquí uno de los primeros que nos enseñan el señor Genduzzi 80 de media, carta muy interesante más que para las primeras semanas que también tampoco creo que vaya a ser increíblemente caro pero es un jugador que se va a usar un mesecito incluso un par de meses en equipos así humildes se va a usar bastante, Genduzzi se usó muchísimo el año pasado la carta Winter que costaba más de 300.000 monedas, me acuerdo, en un punto se usaba muchísimo, tiene links muy buenos francés, liga francesa y jugadores muy top este Genduzzi se va a utilizar muchísimo luego tenemos este Terrier que el año pasado sacó muchas cartas incluso sacó un TOTS que estaba bastante roto pero no se usaba tanto por el tema de que no era como tan meta no era tan, bueno, más que tan meta no daba tanto hype, ¿no? al ser un jugador más desconocido para nosotros en plan en España y en Latinoamérica no le conocíamos tanto como que pasaba un poco bajo el radar, ¿no? por así decirlo pero bueno, le han hecho una carta interesante y si le ponen ahí 4-4 oye, puede ser un jugador interesante para el inicio y si se puede poner de delantero pues de locos luego, lo siguiente pobrecito la caset ¿quién te ha visto y quién te ve? la caset que ha tenido FIFA en los que ha estado rotísimo y ahora pues SBC y luego el Laborde este, Labordeo no sé cómo se pronuncia la verdad mi francés es malísimo no tengo ni idea este el año pasado sacó un montón de cartas y tal pero era un auténtico tronco sacó que si Headliner sacó seguramente algún Player of the Month ahora mismo no lo tengo en mente pero seguro sacó un montón de cartas pero este es un tronco a no ser de que le hayan tocado mucho in-game le hayan cambiado ahí el body type y le hayan puesto el de Neymar va a seguir siendo un troncaku este este Laborde luego tenemos ojito el señor Fofana buena carta muy completito obviamente no al nivel del mítico histórico Player of the Month que tuvo el año pasado pero una carta le han hecho una mejora sustancial lo mismo tenía el año pasado yo que sé lo mismo tenía 77 o 78 o 79 algo así y ahora con 81 carta muy completa y se va a ver mucho se va a ver mucho en los equipos iniciales quizás más en equipos que sean full Liga Francesa porque al ser de Costa de Marfil para linkearlo y tal y además en su equipo creo que Klaus ha fichado por otro equipo o algo así entonces ya no van a tener ese link tan bueno veremos si se usa mucho en plan en equipos híbridos pero para equipos humildes que sean la mayoría jugadores de Liga Francesa se va a ver muchísimo Fofana y en el momento en el que saque una carta especial es que chavales en el momento en el que saque una carta especial que puede estar perfectamente con todo 77 regate 83 y físico 88 o algo así se puede quedar una carta bastante chetada luego tenemos este Borigot que este también salió alguna carta especial el año pasado la verdad es que cero hype aunque con estos números quizás a ver de extremo no pero si se pudiese usar quizás de MCO y tal quizás algún uso se le podría dar las primeras semanas si no tienes muchas monedas pero ya el caso es verlo luego tenemos a Payet jugador que va a ser full SBC Anthony López que no era portugués o sea como que argentino no era portugués este tío se nacionaliza argentino no creo o sea el argentino era otro Benitez puede ser que los DEA se hayan confundido con eso bueno López Portero y luego Payet que va a ser va a ser SBC luego tenemos Voland otro jugador que va a ser full SBC Fabián 83 de media creo que también va a ser full SBC no chavales va a ser full SBC con ese ritmo y tal quizás las primeras semanas alguien lo use pero yo creo que va a ser full SBC Carlos Soler este no creo que vaya a ser full SBC este este centrocampista español del PSG este yo creo que si que se va a usar buenos números y tiene cositas tiene cositas este si que se va a usar 80 en ritmo regate 83 de pase muy completo si que se va a usar muy bueno luego tenemos Smeikel que no lo sabía ha fichado por el Niza se ha ido del Leicester no tenía ni idea bueno 83 de valoración portero seguro que es un transfer que muchos no no lo sabíais decídmelo en los comentarios si lo sabíais yo no tenía ni idea bueno bueno chavales que tenemos aquí maestro Kimpembe va a seguir estando este tío va a seguir estando roto 80 de ritmo 83 de defensa 86 de físico va a seguir estando roto Kimpembe y yo creo que se va a ver muchísimo porque es que tiene links tan buenos se va a seguir viendo muchísimo el maestro Kimpembe y fijaos lo que os digo con la nueva química puede ser incluso que esté más caro que el año pasado puede ser que esté más caro que el año pasado Kimpembe una pasada es que mirad los números quizás no va a estar al nivel de Militao de Rüdiger quizás un poco más abajo de Kunde y todo eso pero es que por los links que tiene y por el hype y por la historia que hay del año pasado en plan de que estaba tan roto el maestro Kimpembe va a estar muy chetao Sergio Ramos SBC Ramos no se va a usar no se va a usar Sergio Ramos 61 de ritmo una pena pero ya carta full SBC Hakimi que le han bajado de 85 le han dejado en 84 sigue estando muy chetao le han bajado el ritmo tenía 95 ¿verdad? le han bajado el ritmo pero todo lo demás parece parece prácticamente lo que tenía chavales va a seguir siendo una carta que está prácticamente igual de lo que era el año pasado y va a seguir estando muy chetao y va a seguir siendo carísimo por los links que te ofrece PSG y tal ahí está Hakimi sigue siendo muy buena carta el señor Benjeder ahí está sigue teniendo una carta muy buena muy buena para los primeros meses va a seguir estando roto va a tener un tiro de calidad que va a dar asco con las 5 de pierna mala 4 de skill se va a mover que da asco Benjeder va a seguir estando completamente roto luego tenemos a Berratti SBC Berratti Keylor Navas 88 SBC también Keylor Navas Donnarumma 88 de media y tiene la misma media que Keylor Navas y ojalá que porteros tipo Keylor Navas que son un poco más bajitos que Donnarumma que mide casi 2 metros ojalá fuese mejor en el FIFA pero por el tema de tiros de calidad tiros lejanos aunque tenga la misma media y a mí Keylor Navas en la vida real me parece God pero Donnarumma va a seguir siendo mucho mejor en el FIFA por el tema de que tiene más altura y en el FIFA la altura en los porteros es súper importante Marquinhos que ya lo habíamos visto God una auténtica bestia Top 3 seguramente de mejores centrales del juego una locurí con los links que te ofrece brasileño y PSG es que son posiblemente los mejores links del juego te ofrece PSG y te ofrece para brasileños una locura Neymar que os voy a decir de Ney y cuando se pueda poner de MCO va a ser un cachondeo ni os rayéis porque le hayan bajado el ritmo va a seguir siendo Dios Messi bajadita de ritmo y tal luego los work rates le han puesto bajo bajo pero bueno todo es probarlo y de MCO seguramente que Messi va a seguir siendo God y luego Mbappé la tortuga que va a estar roto que os voy a decir de Mbappé así que nada mi gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya servido de ayuda si es así hacedmelo saber con un buen like suscribiros para uniros a la familia más rotísima de todo YouTube os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar y nos vemos mañana o seguramente dentro de un rato con un nuevo vídeo adiós